Querido diario, estoy tan confundida, no sé qué hacer, por favor, ayúdame. De nuevo aquí, escribiendo páginas de ti, una película puede ser la historia entre nosotros. Te extraño ya, contigo vivo en una fábola, mis sueños hablan de ti, y no hay final de feliz. Ya ves, amarte es como un fuego que quema lo frágil. Sabes que nunca te olvidaré. En todo el mundo nadie se ama así, pero ahora tú te vas de aquí. Pues mi sueño inalcanzable es, ah, 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 inolvidable. Ya ves, porque mi amor por ti te debes, es como un último baile y la, solo un recuerdo seremos tú y yo. Ahora sabré y dime que no es verdad, no quiero decirte adiós. Me falta ya el aliento. Ahora ves que existe una sombra entre los dos. En todo el mundo nadie se ama así, pero no quiero decirte adiós. En todo el mundo nadie se ama así, pero ahora tú te vas de aquí. Pero ahora tú te vas de aquí, pues mi sueño inalcanzable es, ah, 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 inolvidable. Porque mi amor por ti te debes, es como un último baile y la, solo un recuerdo seremos tú y yo. Tú y yo, los mundos lejanos. Solo oyes como tú. Recuerda que al cerrar tus ojos, yo estaré ahí. No te olvides de mí. No te olvides de mí.